Bueno, va. Terminemos con esto. Develemos este misterio, ni que ocho cuartos, ni que ocho cuartos. A ver qué tanto misterio. ¿Por qué no hablás? Hablás de una vez por todas. Tío, Chela, queremos pasar las fiestas con ustedes. Son amores que te llegan de verdad. Son amores que te hacen despegar. Hay amores salvadores que te curan los dolores. Y te llevan de lejos hasta la alzada. Son amores que vienen y te van. Son amores que siempre volverán. Hay amores transparentes. Hay amores decadentes. Solamente son amores, nada más. ¿Y para qué quieren pasar la vida con nosotros ustedes? ¿Para qué? ¿Para hacer lío? ¿Para armar mi quilombo acá? Chela, chela. Si alguna vez hice alguna maldad, fue sin intención. Y si fue con intención, realmente pido disculpas. Ahí está mejor, ¿eh? Dale, tío, copate. Mirá, así somos como una familia. Hemos vivido cuánto tiempo juntos. Sí, claro. Vos, justamente vos que nos robaste. Vos. No, yo no fui. Fue él el que te robó. Pero sí, ya está. Totalmente, Beluchi. Ya está. Lo pisado lo pisamos. Terminemos la... Lo pisado lo pisamos. Y vos, y vos, Carbón. ¿Qué? Me acuerdo con toda la maldad que me hiciste en dos años. Pero bueno, Sánchez, dale una vuelta de tuerca. Es un momento como para darle una oportunidad al amor. Hacemos una cosa. Nosotros traemos de comer, traemos la sidra, pan dulce. Podemos traer algo para tomar, unos sanguchitos. Un extraverifí. Estamos pidiendo un lugar, un lugar para pasar la noche buena. ¿Ok? Nada más. Dale. Pues está bien, un lugar en la mesa de navidad no se le niega a nadie. ¿Qué? ¿Eso qué significa? ¿Por qué les salgo para ellos? ¿Significa que la vamos a pasar... ¿Que la pasamos acá? Sí, sí. Pero pará, pará, tío, que hay más. Vamos por más. Yo traje lo que te debía, Chela. Ay, Dios mío, que es un milagro de navidad. Quiero que lo cuentes, a ver si está bien. Ay, Dios mío. Esto es un milagro, realmente es un milagro. Bueno, vamos entonces, porque yo encargué en una confitería. ¿Sabés qué vamos a comer? Niños envueltos. Es un chiste. No, mentira. Una pavita de este tamaño. No, pavita, va. No, pavita. ¡Qué pavote! No, pavita. No, pavita. Vaya, vaya. Después vuelvo con este. ¡Qué bueno! En el arbolito. No, no, vayan al arbolito, guarden los regalos de Navidad. Ponga, ponga, ponga allá en el arbolito. Ay, mirá que sos bueno vos, Che. No, se hace lo que se puede. ¿Qué va a ser, Chela? Yo cuando te vi por primera vez dije, este tipo es bueno y tiene muchas cosas más. Muy buenas. ¿Te acuerdas cuando nos conocimos? Sí, ¿te acordás? No, no, no. ¿Y a vos qué te gusta hacer? A mí, a ver, eh, eh, a mí me gusta, me gusta hacer algo que yo no, mucho la marismo hacía. Pero te lo voy a hacer, vos cerrá los ojos. Ay, no. No, sonza, en serio, cerrá los ojos, te va a gustar, te va a gustar. Vos cerrá los ojos y deja volar la imaginación. Dale, dale, eh. Ay, Rosa Rosa maravillosa, como Blanca Dios, saca la flor. Es Sandro. Es Sandro, ¿viste? Sí, yo lo hacía, lo hacía así con todo, me movía todo. De bueno, cuando era chico era esto, ¿no? Lo hacía. Me gusta imitar, eso me gusta. No me animo a ver mucho. Bueno, ¿y hacía eso, pero más? Sí, participé. A ver. El Sábado de la Bondad, gané. ¿En serio? Sí, sí. Y gané con este. Mirá, vos cerrá los ojos a ver, eh. Vas a escuchar, dale. Cerrá los ojitos, cerrá, cerrá. Antes nunca estuve así, en amor, con la lenta. Ese palito ortega. Así a la lenta, palito ortega, ¿viste? Mirá todas las cosas que hacé. Sí, las hago porque en realidad va. Vos me sacás cosas a mí de adentro. Me haces hacer cosas que yo no me animo a hacer delante de otro, eso. Bueno. ¿Caminamos, querés? ¿Sí? Sí. ¿Y a vos qué te gusta hacer, que no tenés más a ver? Y a mí me gusta bailar. Mira. Mira. Yo he sabido que te amo, cuando he visto que tardabas en llegar. Yo he sabido que con solo una palabra. Tú hacías de mi vida algo distinto, que empezaba por encanto a iluminarse. Y pensar que poco tiempo antes, hablando con cualquiera, yo siempre iba a decir que jamás podría enamorarme. Creer en el amor, no era para mí. Y fíjate hoy, oh capito que te amo. Cuando ya no lo podía evitar, por temor quisimos ser indiferentes. Y al fin fue el amor quien pudo más. Al fin fue el amor quien pudo más. ¡Ay, Dios mío, cómo tira, Sánchez, esto! ¿Qué cosa y qué pinta, qué linda que está? ¿Qué tira, qué tira, qué linda que va? ¿Vos llegas de trapo al grande compás? ¿Cañas tijeras que saben volar? ¿Vale más peona que llega hasta el sol? Sí, sí, tira, que tira y trepa y con la cometa se fue mi amor. Ay, que tira, ay, que tira y sube, y hacia las uves me voy. Ay, que tira, ay, que tira y trepa y con la violeta... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Estás bien? No, no sé, me siento rara. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque yo tuve muy poco novia en mi vida, Sánchez y Néstor, ¿no? ¿Qué? ¿Qué? Uy, cómo me gustaba vos. Vos también, mucho, mucho. Y la verdad que me gustaría estar así, pero lejos de esta situación y de todo lo que nos rodea y los problemas, ¿no? A mí también me gustaría estar lejos de esta situación, pero de ahora no me importa nada. No. No. ¿Sabés qué? Estaba pensando, Chela, que... Que de acá conozco la mayoría de los rinconcitos, ¿no? De, de, de... El buffet, digo, el patio, la pieza de... De todo mí. Pero no, no conozco tu pieza, ¿no? Así... ¿Qué? ¿Por qué te reí? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? La cama, por ejemplo, ¿cómo es la cama? ¿Cómo es? Y la cama es blandita y... Este... Y calentita. ¿Y por qué no me la mostrás? ¿Eh? ¿O qué de él? Sí, un poquito, digo. Como para... Ay, qué calor, ¿qué haces? Sí, ¿no? No sé si somos nosotros o qué. ¡Estás embarazada! Ay, Dios mío, yo me muero, ¿viste? Yo me muero. Ay, no, no te mueras, que... Ay, Dios mío. No, no baja, estás. Ay, Dios mío, esto es un desastre. No, es algo maravilloso, lo más lindo que te puede pasar en el mundo. Mirá si tenés una nena y tenés la parejita. ¿Pero qué está diciendo, viste? ¡Ay, el papá! ¡Hay que llamarlo urgente! No. ¡Sánchez! Sí, Sánchez, por supuesto. Ay, se va a poner chocho. Llámalo, llámalo. No. Llámalo y decíle. No, 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 viste, no, no. Otra vez un hijo sin padre, por favor. ¿Cómo sin padre? Cuando Sánchez se entere, se va a hacer cargo de todo y no solo eso, se va a poner tan contento. Ya me lo veo al bebito con la camiseta y el pitito en la boca. ¿Qué estás diciendo? ¿No te da cuenta que se va a casar con Nadine, él? Paso. JABÓN PROFUNDO JABÓN PROFUNDO ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Dios mío! Te felicito, excelente. Bueno, muchas gracias. ¿Le gustó? ¿Le gustó? ¡Bárbaro! ¡Muy bien! Bueno, a ver. No, no, no así para esto, pero... Acá está tu pago. Pero no me recibo, por favor. Bueno. Ay, Dios mío, qué nervio que tenía. La verdad que sin vos este comercial no hubiera sido lo mismo, ¿eh? Te felicito. Realmente te felicito a trabajar con vos. La verdad, te felicito en serio y vamos a seguir trabajando juntos. Bueno. ¿Sabés dónde están los camarines? Sí. Bien. ¡Feliz, feliz noche! Te felicito. Costó, pero salió. Ay, Sánchez. ¿Cedín, Braori? Ah, mamá, mamá, mamá. Hay que ir a buscar a mamá, eso me preocupa. No, no. ¡Chicos! ¿Por qué no? Andá vos. Dale, andá a buscar a la mamá. Yo no la conozco, Iri. ¡Chico! ¡No ven que estoy tocando el timbre, que no puedo con todo? Tengo los regalos de Navidad y todo y me dejan sola. Ya llegaste con cola, pasame uno, ¿eh? No, no, los pueden abrir ahora. Los tienen que abrir a las 12 cuando llegue Papá Noel. Porque antes, si no, no sirve. Este es para vos. ¿Al que no sabés lo que es? Una pelota de fútbol. ¿Cómo adivinaste? Bueno, chicos, a las 12 lo abro y nosotros vamos a estar con Coquis en la casa de Coquis. Yo no voy a estar con ustedes. ¿En serio? Es así. De verdad. Porque el tío lo invitó a Carmona. ¿Y con Carmona quién viene? ¿Quién viene? ¿Belú? Sí. Bien. Y viene Bellucci con Carmona y JJ no quiere venir porque no quiere pasarla con Bellucci. Entonces le pidió a Carmen que tampoco lo ha dejado de venir y Coco hizo tu causa común con él y tampoco viene Coco. Entonces yo, que soy la esposa de Coco, tampoco puedo venir. ¿Pero para qué? Claro. O sea que es la primer noche buena que vamos a pasar separados. Que vienen y que van. Son amores. Que siempre volverán. Hay amores salvadores. Que te curan los dolores. Y te llevan de besos al altar. Son amores. Que vienen y que van. Son amores. ¿Cómo? Eso, que JJ y Carmen no quieren venir y yo que soy la esposa de Coco tampoco tengo que venir. Y además, ¿qué tienen que ver acá Carmona y Bellucci? Y capaz que Oriship también. A mí no me, a mí no me. A mí de verdad no me gusta. Me parece que está bien. La vamos a pasar separados y es re triste eso. Sí, Yanchito. Pero bueno. Yanchito. Con la escucha de un segundo. Te lo pido por favor. Hay que avisarle al tío. Hay que llamarle y avisarle porque si no va a estar. Sí, estaba pensando en eso. Llámalo, Valeria. ¿Llámalo vos? Bueno, llámalo. No, a mí se me agota la mano. Buen paso. Agarralo. ¿No ves que no puedo? Agarralo. Ya. ¿Qué pasa? A ver, correte que tengo que ponerlo ahí en la heladera. A ver, correte, correte. Sí, sí. Escuchame, ¿quién era que llamó? Valeria. Ay, Valeria. ¿Qué va a traer Valeria? ¿Qué va a traer? Nada, va a traer problema. ¿Va a traer quilombo? ¿Cómo que no? ¿Va a traer los turrones ahí? No, porque ahora resulta que Carmen y JJ no quieren venir para encontrarse con Bellucci Valeria hace causa común con Carmen y JJ? ¿Qué se quiere quedar con ella? Ay, Dios mío. ¿Viste qué? Yo me angustio con todo esto. Yo sabía que esto era para quilombo. Sí, pero las fiestas son para problemas. Sí, ¿eh? Y que cuesta mucho. Ser buena gente cuesta mucho. Eso ya lo dijo la gran Mirta. ¿La gran Mirta? Que era una novia tuya, la gran Mirta. No, Mirta Legrán. Ay, ¿vos dónde conoces a Mirta Legrán? Perdón, ¿cómo no la conozco? Estuve comiendo con Mirta Legrán. En el programa de ella fuimos. ¿Cuándo estuviste comiendo que yo no lo vi? El año pasado con mi sobrino. Mis sobrinos conocen a mucha gente importante, querida. Estuvimos con Mirta Legrán. ¿Querés que te cuente cómo fue? Sí. Y ahora tengo mucho orgullo en presentar a nuestros invitados del día. Roberto Sánchez con sus tres adorables sobrinos. Martín Pablo y Valeria Marquesi. ¡Fuerte ese aplauso, señores! Vida Legrán. ¿Qué es? Ay, me vestí así para ustedes. Hola, Sánchez. Hola, papi. Hola, papi. Hola, papi. El rey, mirá al rey. ¿Cómo que salgan así? ¿Me pongo así, bien así? No sabes. Mira, mirá, mira el sol que tiene acá. Qué bárbaro. Bueno, chicos, vamos a hacer un programa lindísimo. ¿Se van a portar bien? ¡Sí! Bueno, vamos ¿Nos vamos a la mesa? Va, ¿tienen hambre? Yo, no Yo, monedita Me la guardo, me la guardo en el bolsillo Me la guardo, me la crean ¿No sabés que no lo puedo creer lo que estoy viendo? Yo no lo puedo creer Me vuelvo loco El más grande de todo acá adentro ¡Piñón fijo! ¡Hola! ¡Hola, piñón! ¿Cómo va? ¡Bien, piñón! Sí, estoy buscando unos chupetines Para unos piñoncitos de acá de la vuelta Les quiero regaros Pero llevarte todo el kiosco ¡Fenómeno! Chuchuá, chuchuá Chuchuá, chuchuá ¿Todo bien? Compañín Ubícate, tío A ver, ahí viene Mirta ¿Me estás tomando la cámara? Nene, atención, eh Te apunto los cañones, eh No, Mirta, Mirta ¿Me estás tomando la cámara? Sí, dale Aquí está la cámara Vos no te preocupes Yo te sigo Mirta ¿Cuál es tu pirulote? No Ah, vale Yo sabía Mirta, me te pegue 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 Yo sabía Muy lindo lo suyo Muy lindo Muy pa' Yo sabía Soy coqueta Soy grande y soy coqueta Soy grande y soy coqueta ¿Todo bien? ¿Todo bien? Ay, tiene una pelotita Tiene una pelotita Mostrame la cara Esta es mi cara No, mostrame la sin el coso Sí, qué cosa No, este es mi cara Yo soy piñón fijo Este es mi cara Así es mi cara ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No será mi tío Sánchez, ¿no? ¿Quién es tu tío? ¿Qué te jodé? ¿Qué te pasa? Tranquilo ¿Qué te pasa? No, tranquilo ¿Quién es tu tío? Roberto Sánchez Piñón ¿El referí? El referí Decide a tu tío Que no sea tan verdugo Verdugo, ¿viste? Cantame un cachito de esa Por los chicos Canto Ay, Dios Por los chicos Sueño Me voy a desmayar Tranquilo, maestro Tranquilo Bueno, en otro momento Seguimos cantando Porque me están esperando Los piñoncitos Pero dame una mano Por favor Una mano Se va a pasear Se va a pasear Se va a pasear Ay, piñón fijo Pichame Yo te... ¿Puedo hablar un segundo con vos? Le pedí a mi asistente Que te busque Porque quería hablar con vos Sí, para mí es muy importante Hablar con vos Sue, ¿por qué? Para Susana ¿Susana Jiménez? No Hola, Sue ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué es él? Es Susana Es Susana Jiménez No puedo creer La tengo acá, diosa Mira, ¿vos es el rey? ¿El rey sol? No, para Vos le dijiste Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay La tiene rota Pero vos No, no, no ¿Nosiste de verdad? Pero sí, el rey sol marquesi Claro que sí Me encanta lo que hace La cumbia, la música Ay, Susana Pato, Pato Le tenés que regalar un compact Al 50% del cuento No, que lo paguen Que lo paguen Al 50% Bueno, está bien, está bien Sí, sí, uno Vamos a tocar por la casa del tío ¿Qué? Sí, te juro ¿Sabes una cosa? Yo estaba por acá Y me dijeron ¿Dónde está Susana Jiménez? Y dije, bueno Paso a saludarla Hacía algo Algo tranqui Tampoco te quiero molestar No, no te molestes Y te quiero mostrar algo Su vasilla que esté acá Mostrame Algo sencillito Algo sencillo Me estás oliendo Estoy aquí esperando Que ustedes Esperando que llamen Qué buena Bueno, bueno, listo Estoy aquí esperando Que ustedes Esperando que llamen Vamos a un corte Y enseguida volvemos Con esta Preciosa mesa Mierda, carajo ¿Quién me manda Estos llamados? Acabo de tener Un déjà vu Ya lo viste Yo también Muchas veces Yo también Lo importante Ay, señor Se me va a ir Se me va a ir ¿Qué hago? Ya hago el anón en eso Caemos junto al piso Lo suelto Y ahí Medio roca Antehorario ¡Gol! ¡Vamos! ¡Aaah! 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 ¡Ay, Dios! ¡Abel! ¡Te amo! Acá lo vamos Pero no vamos Alejamos al resto Topolino ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Laco! ¡Bésala! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! Es importante que sepan Que cualquier cosa que necesiten Yo voy a estar allí Para asistirlos Tengo mi kit Ludoña En este bolso Yo llevo, por supuesto Alfileres Por si pierden los que les di antes Pimienta Cloroformo Y este linimento especial Linimento líquido Ever Ludoña Esto toman apenas Un par de tragos Tiene líquido para frenos Tiene aceite verde Y le provoca Obviamente espasmos Pérdida de control de filtres Todo lo que nosotros necesitamos Que le suceda al contrario Cualquier cosa que necesitan En el bolso En el kit Ludoña Allí, al lado mío En el banco ¿Entendieron? Y que yo lo entiendo a JJ Tiene razón Sí, claro No debe querer ni verle la cara a Beruchi Y yo también Yo también ¿Qué hora que hacemos? Porque me angustio con... No te acustes No te acustes Vamos a hacer lo siguiente Lo vamos a llamar por teléfono Acá, morale Vamos a meter algunas cusas ¿Pero qué cusas le vas a meter a esta altura? Y te digo la verdad Entonces Le digo la verdad Lala, 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 lala Mirá, mirá, mirá Vinimos cargaditos Acá, viejo Acá hay una macedonia de fruta Para después de todo Y acá tenemos el pavito Ponelo en la verdad Almendras con chocolate Trajimos también Las almendras son para mí ¡Feliz Navidad, amigos! Si no te hubieras quedado dormido en el bondi, loco ¿Entendés? Amor Arreglo, camate ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa qué, loco? Mamá no venía sola, ¿entendés? Eso venía con Brian ¿Quién es que ha... ¿Qué es eso? Si vos estabas ahí también, flaco ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Sabés qué? ¿Sabés qué? ¿Sabés qué me pone loco? ¿Qué hagas eso? Me pone de la cabeza, hermano ¿Qué te pone loco? ¿Eh? Porque no te fijaste bien Sos un salame No te fijaste bien el horario No te fijaste bien el micro era ese Lo que pasa es que bajan 20 personas Yo que sé cuál es mamá Y yo que sé cuál es mamá ¿Cómo no vas a saber quién es mamá? No sé cuál es mamá ¿Cómo vas a saber quién es mamá? ¿Qué pasa que vivo recordando la cara de mamá? A ver, vos, que yo tan vivo Decime, ¿cómo se llama mamá? Liliana Hay que comprobarlo A ver, comprobarlo ¿Sorpresa? ¿Sorpresa? Son amores Que vienen y que van Son amores Son amores Que vienen y que van Son amores ¿Qué pasa? ¿Qué pasa que tienen esas caronchas? Descorchemos a la nanafis No, no ¿Qué es la nanafis? No, hay un tema, Brigitte Ay, Sánchez Siempre con temas ¿Por qué no gozás de la vida? Vamos Porque no puedo Gozás de la vida No puedo disfrutar Cuando tengo el problema que tengo Que es que el carmesista Y JJ no quieren venir A pasar Navidad con nosotros Ay, güey Lo que escuchás Pero está bien Y bueno, si no pueden venir Mejor, dos menos No No, lo que pasa es que no quieren Venir porque están ustedes ¿Qué? ¿Ustedes lo prefieren a ellos? Y lamentablemente Te tengo que decir que sí Que prefiero a Carmen y JJ Que a ustedes, ¿viste? ¿Viste? Lo que pasa es que Carmen Es mi amiga, entonces Exactamente Mirá, está bien a mí realmente No me importa Pero lo que me da lástima Me parece una picardía Que nosotros traemos cosas riquísimas Para no clavarnos Esas empanadas bodoques Que vos hacés, chela Y ahora la comida, ¿viste? Pero bien que te mataste el hambre Con las empanadas bodoques Tiene razón Me maté el hambre Y engordé como cinco kilos Yo no te quiero saber Usualmente ¿Cuál es el problema Que tiene Carmen y su marido Para con nosotros? Beluche es el tema Y el problema Beluche es ¿O Tajota no le quiere venir la cara a Beluche? No hay problema Es lógico Que no venga Beluche Y lo mandamos a Rosario O cualquier cosa Que venga Carmen y el marido Pero vos le podés avisar a Beluche Sí, le avisamos Sí, le avisamos Obvio, Chely Chely Sorry, si yo te dije algo que te ofendió Te pido mil disculpas Hace calor Wilson, por favor Pero, ¿y qué? ¿Vamos a tomar un heladito con Brian? No, no puede ir a tomar un heladito No, no puedo ir a tomar un heladito No, no, tengo que sacar las cosas del bolso No quiere el helado No, no quiere nada Está re cansado Dejá de ir a jugar, mami Dejá de ir a jugar ahí al cuarto Con las cosas Andá a jugar con las cosas de los hermanos ¿Querés? Andá a jugar No, no quiere No, todo no Muchos viajes Con todo no Sí, mirá lo alto que está Está más alto que vos, no Mirá lo que ¿Quién? Tu hermano A ver Siempre fuiste más alto que yo, Martín Dejáte de romper la bola con eso Estoy hablando de tu hermanito De Brian Es tu hermanito Dejáte de joder con esas cosas ¿Quién? Che, vieja ¿Sabés que vos tenías que haber venido A ver algún recital del Rey Sol? El último no viniste No, mi amor Corto, pero Vos también Me enteras después de que pasaron las cosas Nunca agarran el teléfono para llamarme Nadie se ocupa de avisarme ¿No viste el más grande? Sí No, el más grande El más grande Era el Cascarudo ¡Cascarudo! ¡Chanté, nene! ¡Chudano! Dale, Cordobé Agarrá la guita ¡Cordobé! ¡Dale! ¡Eh! ¡Dale, cabrón! ¡Dale! ¡Cascarudo! ¡Dale, cabrón! ¡Gracias! ¡Dale, cabrón! ¡Dale, cabrón! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué? ¿El árbol? Ah, el pajarito, sí. Están lindos los pajaritos de Perú. Efectivamente, Rey Sol Marquesi no se presenta, por lo tanto, es ganador por abandono nuestro campeón. ¡El Cascarudo! ¿Quién dijo abandonó? ¿Qué? ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! No te quieren, Bellucci. No, no, está todo bien. No me quieren, no me quieren. Si no me ha querido tanta, tanta gente durante todos estos años, yo no hay problema. Me destapo un champusito, una cidrita, me tomo un par de ansiolíticos que, ¿viste? Que a mí me bajan los ansiolíticos, me dejan medio planchado. De todas maneras, ¿sabés qué? Además, yo siempre sé que es muy peligroso en la vida salir con los petardos, la gente que se chupa y anda con los coches a toda velocidad. Ni qué decir, te pueden llevar por delante. ¿Sabés lo que podemos hacer? Te alquilamos un videíto y le dejamos unos turrones, le podemos dejar el panetón y nos llevamos nosotros el budín con fruta. Eso sí, porque yo, don una de esas, por ahí me... Ustedes son tan generosos. No me quiero quedar solo. Guillermo, no, no, no se vaya. Bellucci, no. Compartámonos acá, justo, porque por favor se lo piden. No podemos, porque si te llevamos nos cortan el chorro a nosotros, ¿nos entendés? Pará, Bellucci, tampoco se trata de ponerse así. No, pero... Simplemente te digo, nos llevamos un tupper, te traemos un poco de ensalada. Pero no seas porquería, mirá lo que me decís, un tupper de porquería que con todas las obras de la fiesta me va a traer. No, 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 no. Déjenme intentarlo, por favor, déjenme intentarlo, yo voy y yo les pido por favor. No me quiero quedar como un perro acá, toda la Navidad, me la paso sola. No cuida. Bellu, Bellucci. No queremos que te sientas mal, en serio te digo. Sentime un asuntito. Sí, una. No depende de nosotros, mamina. Si fuera por nosotros. Pero... Pero... No, ya, rompió a llorar. Son amores que vienen y que van, son amores. Son amores que vienen y que van, son amores. Acá tenemos todo, mi amor. Escúchame. No, no me hagas cargar a mí. No quiero cargar. Debe ser el portero, porque el portero... Porque tengo que llevar la carterita. Ay, estoy lleno. No, 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 no. Ay, mi verano. Te voy a regalar un lobo. Te dejaba un poquito de vitro. ¡Pero portero! ¡No! ¡Perdónenme! ¡Perdónenme todo! Yo no quise matar a nadie. Tuve una descompensación química, pero yo lo quiero. No me dejen pasar la Navidad solo. ¡Perdoname JJ! ¡Perdoname! ¡Perdoname! ¡Ay Dios, doctor! ¡Perdoname! 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 ¡Dios mío! ¡Qué papelón! ¡Chelita! ¿Por qué? ¿Qué? No, estás bárbara. ¿Estás linda? Muy linda. ¡Muy linda! Quedate tranquila, vas a aritone. ¡Oh! ¡Chico! ¡Perdoname! Escuchame, amorza. Te estaba esperando mamá, que te quiere saludar. ¡Ah! Bueno. Sí, sí, ahora la veo. Basta, basta, basta. Sí, la pedís al pelo cortito, mamá. Yo te la puse acá, en la cara. Sí, este, escúchame. ¿Quién? ¿Querés que te cumple algo? ¿Qué querés? Ah, hielo. ¿Me querés ir a comprar hielo? Ahí está. Podríamos colaborar con eso. No, está muy bien, está muy bien. Yo te compro, te compro. Bueno, bueno. Tomátela. Tomátela. Yo quiero hablar con... Mirá, tampoco me digas así, que te coloco el robo. Lo vas a colgar o lo vas a tener siempre... ¡Pablo! Pero vos lo ponés en los puntos. Es tu tajito, es tu tajito. Exactamente. Escúchame, tío. Pablo quiere hablar con vos. Pablo. ¿Ah, yo? Dale, no, no, dale. Hablá vos, dale. Sí, ¿qué pasó? No, bueno. Lo que te queremos decir es que hoy fue un día medio jodido, ¿eh? Pero, ¿qué pasó? Fue atípico, ¿eh? ¿Paso alguien? ¿Paso alguien? ¿Paso alguien? ¿Paso alguien? Vale. ¿Por qué se quedan callados? Cállate de escucharme. ¿De qué te van a hablar? Cállate de escucharme. No, de... de... ¿Estaban hablando de mí? No. ¿De mi regalo? Pablo me quería contar algo. Sí. A ver, dale, Pablito. No. Bueno, eso, de alguna manera es eso, que nosotros te queríamos decir. Fue un día típico, ¿eh? ¿Pero qué pasó? Fue un día... No, no hicimos nada. ¿No? No hicimos nada. Fuimos todo el tiempo pensando en las chicas. Fue un día... atípico. Bueno, y... la cuestión es que no compramos regalos para nadie. En realidad... ¿Cómo? Sí, yo le... yo le compré algo a él, que... ¿Le gustó? Sí, sí. Y yo le compré a ti. Y yo te lo agradecí. ¿Sí? Sí, sí, sí. ¿No lo compramos? No, era pequeña. Y a mí no me compraron nada. Bueno, bueno, bueno. No, no, no. Bueno, dale, y... Sí, sí, sí. Y... No, que no compramos nada. Está bien, pero lo importante no es comprar algo así... material. Claro. No, 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 no. A mí ustedes son el regalo más grande, son ustedes. No, 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 no. Las pelotas, las pelotas. Justamente por eso te quería decir exclusivamente a vos, tío. Sí. Que, bueno, hace dos navidades atrás, este... El regalo más inmenso que conseguimos nosotros dos, ¿no? Y creo que te incluyo también, ¿vale? Es saberte conocida vos, a toda tu familia. Sí, fuera de joda, porque... Sí, eso es verdad. La verdad, verdad, cuando llegamos de Capitán Goma, éramos... tres giles de goma. Sí. Sí. Y ahora somos tres giles de goma del campo que estábamos en cualquiera. Y ahora somos tres giles de goma de la ciudad que estamos en cualquiera. Claro. Y bueno, y... Y la verdad que vos no... Usted qué tal. Nos llevaste por el buen camino, siempre nos guiaste, ¿eh? Por el buen sendero. Y... Y no dejaste, no dejaste que la ciudad nos conviera y nos desviara por... Por... Por, claro, por... ¿Y ese sendero querés, señores? Ese sendero... Es él. Es el tío. Es el tío, sí. Te queremos mucho, tío. Sí. Tío. Venga, venga, venga. Venga, venga. No, no, no. Vamos a chocar. Cuidado, cuidado. Gordito. Hay cosas, BJ, que no se dicen todos los días. Y vos sos la persona a la que yo quiero y te admiro. Cuando creo que sos el mejor... Vamos, vamos, vamos. Tío del mundo. A ver si nos sentamos. Vamos a comer. Vamos a comer. Llegó el momento, ¿eh? Salud, salud, salud. Pues no hay nada. Vení, así comemos. Vamos, vamos, vamos. ¡Oh! ¡No va a hacer un break! ¡Yo lo tengo! Yo lo tengo. ¡Se permite! ¿Cómo qué es? No, no, no... ¡El alcohol! ¡El alcohol! ¡El alcohol! ¡El alcohol! ¡El alcohol! Yo sé que me están pidiendo algunas palabras... Que no, ¿qué les puede tomar alcohol? Que van a pedir alcohol, eh. Yo, la verdad, que quisiera decir un discurso... ¡Gallate! Simplemente un raconto... No, no, no. Ferrá, los hijos. Pura cosa sucinta. ¡La hermana! Si yo sé que quieren que yo... ¡El hombre! ¡Que no puede tomar alcohol! ¡No puede tomar alcohol! ¡No puede tomar alcohol! ¡Que ha del tío! ¡Que ha del tío! ¡Que ha del tío! Yo que lo puedo tomar, me agarro de este. Bueno, vamos a hacer un brindis. Ustedes saben que yo no soy bueno para estas cosas y me quedo a veces sin palabras, pero es bueno estar con la gente que uno quiere, ¿no? Feliz Navidad para todos. ¡No terminó! Sí, voy redondeando, pero quiero decir que me gustaría brindar por nuestros hijos, por la salud de todos nosotros, por el trabajo, por la Argentina, para que salga adelante, por la seguridad de nuestro país y por la paz del mundo. ¡Feliz Navidad y feliz noche! ¡Feliz Navidad! 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 ¡Feliz Navidad!